¿No se da cuenta de que no estoy ahí? ¡Estoy perdido! ¡Soy un juguete perdido! Pitar con la de voz Light Gear. El comisario local y yo estamos en un enorme abastecimiento de combustible. ¡Soy un juguete perdido! 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 Pита de voz Light Gear. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal!